Un novio se solicita para una mujer bonita que no tenga a nadie y no le guste el vacilón que cuide a su mujercita y le entregue su platita que la quiera mucho y no se refunió que le compre un auto con su choferito y le di un perrito de esos que son fiatos que el chofer sea guapo, alfino, bajito discreto y bonito y sepa guiar Un novio se solicita para una mujer bonita que no tenga a nadie y no le guste el vacilón que cuide a su mujercita y le entregue su platita que la quiera mucho y no se refunió un puñío que le compre un auto con su choferito y le di un perrito de esos que son fiatos que el chofer sea guapo, alfino, bajito discreto y bonito y sepa guiar Un novio se solicita para una mujer bonita Un novio se solicita para una mujer bonita que le compre un auto con su choferito Un novio se solicita para una mujer bonita que si la ve, que si la ve, que si la ve, que si la ve tan bonita Un novio se solicita para una mujer bonita Vamos En verdad, sí Me solicitan Un novio 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 se solicita para una mujer bonita Un novio se solicita para una mujer bonita Un novio se solicita para una mujer bonita Que le compre un auto con su choperito Un novio se solicita para una mujer bonita Que le compre un auto con su choperito Y le dé un perrito De esos que son chiquitos Que el choper ya guapo Alto y no bajito Discreto y bonito y te pa' guiar Ya regresamos Un breve momento Un novio se solicita para una mujer bonita